...de mano de la formación que consideramos, que habéis hablado de las dos, vamos a hablar un poquito de lo que es la formación do it yourself versus la formación en escuelas. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué aconsejáis a la gente que quiere dedicarse a esto? ¿Ya me tienes que empezar aquí? No. Pues nada, yo como he dicho antes, en cuanto vi que efectivamente ya me he empezado a profesionalizar, bueno, pues yo tomé la rienda, ¿no? Porque, claro, también dices, bueno, tampoco voy a estar aquí en la semana en mi casa y tal, sino que ya empiezas a darle forma a todo. Hice un curso de sonido, de sonido a sonido, porque también, lo que decías tú, que sale un poco un compresor, cómo funciona, ya lo que es el sonido como tal, porque cuando empiezas a trabajar con sonido, pues hay unas cosas que son ya, digamos, como más técnicas y otras que son más decorativas, ¿no? Pero técnicas son, pues igual que cuando pinchas, pues empiezas a ver, es muy importante fijarse en otros DJs, escuchar sesiones de otra gente, escucharlas con sentido, como de gente buena que está funcionando bien, no sé, de cualquiera, porque también es como jugar al tenis, si juegas al tenis con alguien que juega muy bien, aprendes mucho, pero si juegas con alguien que juega muy mal, pues no aprendes nada, vas para atrás. Pues esto un poco también, antiguamente los DJs, la gente que aprendía estaba mirando, mirándote, o tú mirabas a otro, cómo hacía su trabajo, luego también empecé a producir, porque me cogí una agencia internacional, igualmente me di cuenta que, claro, me dijeron que era muy importante la producción, porque yo empecé a salir a pinchar sin producir, que eso es muy raro. ¿Encontrar mi sitio era así? Bueno, no te creas, porque a mí la manager me decía que sin producir era raro, o sea, yo creo que es de las pocas personas de España que salía a pinchar fuera de España sin de la producción. Entonces empecé a estudiar sonido, luego me hice un curso de Logi, y en una escuela, como dices tú, y luego me puse un profesor particular dos años de aborís de Bayer, que es, o sea, yendo a casa dos veces a la semana, y también me puse una profesora de inglés, porque, claro, yo había estudiado, a ver, había lo mínimo, entonces, claro, yo he estudiado francés toda la vida, entonces, claro, yo salía afuera a pinchar, y me iba a pinchar la República Checa, o sea, me iba sola, o, ¿sabes? Entonces, claro, era un poco, pues eso, era todo, pues, una aventura, vamos, que yo decía, ahora me tiran por aquí por un barranco, y les enteré a nadie de dónde están. Pero, bueno, que es un poco, pues, coger tú las riendas, y efectivamente debería ser así, porque también hay mucha gente que, que con un poco de marketing y tal, están, claro, como todas las cosas, ha pegado el boom, y entonces con un poco de marketing, pues, de repente están ahí, cuando, en realidad, a lo mejor no saben pinchar, no saben de dónde viene el tecno, no saben, no sé, muchas cosas que yo creo que hay que saber y conocer para estar ahí. Totalmente de acuerdo. Sobre el tema formación, y hacértelo un poco tú mismo, ir aprendiendo, pues, bueno, yo, la verdad, que he hecho 50-50, ¿no? Creo que es guay, ¿no? Tener clases, ir a una academia, y que haya proyectos como este, ¿no? Como esta escuela, sería genial, ¿no? Yo hubiera soñado con tener algo así. Pero también creo que es necesario el buscarte un poco la vida, porque antes, pues, de repente tenías un mini-no, y decías, guay, este mini-no solo lo he conseguido aquí, ¿sabes? Porque era muy difícil conseguirlo. Y valorabas ese esfuerzo, ibas a las tiendas, no sé qué, o aprendías un nuevo truco de producción y lo compartías con tus amigos, y ese, pues, ¿sabes? Era bonito, porque era otra forma de aprender. Entonces, yo creo que ahora mismo se ha perdido un poco esto. Y es guay. O sea, es todo muy fácil. Tú te metes en YouTube y... Vídeo tutorial de cómo hacer una tortilla francesa. Entonces, creo que está bien que tomar el esfuerzo de decir, venga, voy a enfrentarme yo a mí mismo y a intentar, pues, investigar, ¿no? Un poquito de curiosidad. Y es como realmente también se quedan de otra manera las cosas. Y con un profe también mola mucho. Pero también lo que hablábamos antes, a nivel técnico hay unas cosas que son como básicas que hay que saber que es así, como la ecualización paramétrica, por ejemplo. Pero luego también, sí, claro, luego está la creatividad. También hay gente que tiene don, pues, como todo, ¿no? Y hay gente que, incluso en producción, por eso existen las masterclass, ¿no? Que da, a lo mejor, un productor, un DJ que tiene unos trucos que son personales que se los ha encontrado él mismo trabajando, pues, investigando, como dices tú. Claro, y eso es súper importante. Totalmente de acuerdo. Y como vosotros, un poco también, ¿no? Pelacha, ese tema de que hay que investigar y que indagar a día de hoy con las redes, ¿no? Como decía Cora, está todo a la orden del día. Podemos ver cualquier cosa, ¿no? Pero que también hay que un poco cultivarse, ¿no? Es muy importante el cultivarte. Igual que en publicidad estudiábamos historia de los medios, ¿no? Pues también hay que estudiar, ¿no? Un poco de lo que ha habido previo y que es fundamental, ¿no? Para dirigir tú el camino hasta donde quieres seguir. Pues ya entrando un poquito más de fondo en la charla, bueno, nos gustaría que nos contarais un poquito cómo fue vuestro día de ayer, un día cualquiera en vuestras vidas, con la relación con la música. Claro, no me cueste a escoger personales. Lo que te vas a contar. Me he levantado y me he tomado café. No, bueno, pues, bueno, yo ahora mismo, porque tuve bastante tiempo que vivía solamente de pinchar. Pero luego también ha llegado el momento que hay cosas que no me apetece hacer ya. Entonces, ahora trabajo también en una oficina por las mañanas de discotecas, o sea, en un grupo que lleva salas, porque también me hace estar muy conectada con el tema, ¿no? Entonces, trabajo de martes a viernes, los lunes, ¿no? Y, bueno, pues, luego directamente me voy al estudio, que lo tengo en la otra punta de donde vivo, no sé por qué, pero así es. Y entonces ahí ya me meto ahí. Y, bueno, trabajo, pues, desde lo que has comentado, desde las fiestas, porque, bueno, yo también me he convertido en promotora, en productora, bueno, pues un poco todo, ¿no? Entonces, llevo mis cosas, pues, organizo alguna fiesta, contesto a, pues, promos que te mandan, entrevistas, en fin, es como, puedo estar hasta las 3 de la mañana, a las 4 todos los días, y luego el fin de semana, pues... Eso conciliando. Sí, sí, conciliando. Es un extraño. Sí, sí, eso es. Pues, más o menos, yo, más o menos lo mismo. Ahora mismo, la verdad que estoy casi todo el día en la oficina, tengo el estudio en la oficina, y, por desgracia, o por suerte, yo creo que más o menos por desgracia, no tengo tanto tiempo como para meterme en el estudio por el proyecto de Seeking, y yo luego os hablaré, pero, bueno, pues me levanto, voy a hacer ejercicio a vez cuando puedo, y si no, pues me meto directamente en la oficina, reunión, a lo mejor alguna reunión a media mañana, y, bueno, luego por la tarde oficina, o a veces estudio, pero últimamente, la verdad que demasiada oficina, y es un poco con él, es un rollo. Cuéntanos un poquito sobre las herramientas que tenéis de trabajo, y, bueno, aparte del trabajo día a día, ¿cuál es vuestro setup más común? ¿Del estudio? Sí, ahí, allá. Yo, por ejemplo, al estudio, hace poco me he comprado, bueno, estoy con sistemas modulares, estoy flipando, básicamente. Entonces, es una pasada. O sea, me ha cambiado totalmente la concepción de crear, ¿no? Yo, la verdad que antes, soy mucho de melodías y todo esto, y la verdad que es una pasada trabajar ruteando, y todo con máquinas, ¿no? salen los resultados totalmente diferentes. Y, bueno, esto va a durar, también me he pillado una, una Rhythm, y, bueno, es un poco, tengo, me remé, tampoco me quiero poner muy técnica, porque igual hay gente que, pero, bueno, ahora mismo estoy con maquinitas, cacharreras. Pues, yo lo que decías tú también, últimamente, demasiada oficina, porque requiere, claro, ahora hay tantas redes, y tienes que estar todo el rato como subiendo todo, porque las agencias también te lo siguen, entonces tienes que estar subiendo, te llaman para 8000 podcasts, 8000 de streaming, que no se puede, porque... Hay que ser la... Hay que ser la... Hay que ser la decisión, ¿eh? Claro, sí, sí, hay que decir que no, pero también es un poco putada, ¿no? Por, perdón. Porque la gente también necesita, no sé, está guay dar apoyo, y, no sé, entonces también, claro, si tú a una persona dices que sí, a otra que no, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Es complicado. Bueno, hombre, la diferencia es que tú tienes que... Yo, por ejemplo, y soy una rayada para eso. Yo hago solo dos podcasts al año, como mucho, y tengo lista de espera, porque soy muy friki para la selección musical y quiero hacer las cosas muy... Y entonces seleccionamos los medios que nos van a dar más proyección y que sí, que me encantaría ayudar a todo el mundo, pero bueno, siempre podemos ayudar de otra manera, igual enviándole las promos un poco antes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que soy un poco más, digamos, más... No sé cómo describirlo, pero... Sí, sí. Me reservo un poco más en ese sentido, pero que yo tuve este periodo de decir, bueno, a todos y a todos y... Y al final, pasa factura porque no son de... Para yo, no todo el mundo, igual hay gente que sí que lo puede hacer, pero a mí me pasaba factura porque igual no me gustaban tanto, ¿sabes? preferiría hacer dos guays chulos y... Y así. No, bueno, que yo también te digo que sí, por eso te digo que hay que seleccionar, pero claro, la gente tira un poco a... a la gente que sabe que le puede aportar, entonces, claro, tienes que organizarte y decir, sí, estos dos sí, pero ya dos días a la semana, porque entre... O sea, hay cosas que son promocionales, pues les puedes dedicar un día a la semana, o tal, pero yo también digo sí, y luego no la mando hasta dentro de cuatro meses. Por ejemplo, claro, porque es que no me da tiempo, o sea, es que no puedo, o sea, no sé por qué no quiera, pero los streaming, por ejemplo, sí que me pasa que no me gusta que haya muchos streaming, me gusta que haya uno al año, o... porque yo pincho mucho en vinilo y me gusta, pues, que se vea una sesión completamente nueva, entonces, y bueno, aparte de lo que decías tú antes, una cosa que se me ha quedado ahí colgada, de aprender, yo creo que es importante, también viajar, y escuchar, no sé, yo muchas veces las vacaciones las he sacrificado, y a lo mejor me he ido a un festival, a escuchar cosas, que sabes que aquí no se pueden escuchar, y que aportan mucho, a la hora de tú, como referente que estás aquí, ¿no?, en Madrid, y puedas siempre tener algo que crear, algo nuevo que crear, eso es súper importante. ¿Y qué referentes, pues, como ejemplo? Hombre, pues no sé, yo me he ido a Detroit, porque Detroit ha sido la cuna del tecno, pues allá al festival de Detroit, a verlo, sí, te cuesta el esfuerzo, en general, ¿sabes?, pero hay que ir a ver cosas, al festival, a Berlín, a tal, bueno, pues todas las cosas que digamos, que luego las ves un poco, son la base, ¿no?, pues todo eso yo creo que es importante, escuchar, pues mucha electrónica experimentada también, bueno, no sé, es muy importante cultivarse, eso es que yo creo que es muy importante, sabes, aparte de todo el tiempo que luego tienes que dedicar a la oficina, y yo luego el poco de tiempo que te queda, para hacer música, que lo que hacen muchos artistas es desconectar el móvil, encerrarse, ¿no?, y es que no queda otra, claro, así, y realmente el abuelo, ¿eh?, ¿no?, ¿qué es para ti, ¿verdad?, que es diferente, ¿qué buscas, a dónde vas para, para inspirarte, o para, internet, internet, no, hombre, claro que, jo, viajar es estupendo, y yo nunca he ido a Detroit, me encantaría, ¿sabes?, y es algo que tengo ahí pendiente, ¿no?, pero, pues como no puedo, pues internet, y, y escuchar mucho, investigar, sé yo es que me molan, sí, blogs, muchos blogs, mucho, si sé que algún editor me mola como escribe, siempre lo sigo en redes, y intento, ¿sabes?, leer, como, seguir un poco lo que me va gustando, por redes sociales, y, muy bien, bueno, es inexorable, ¿no?, que la, que la música electrónica está cada vez, en tanto, para ellos, ¿no?, cogiendo más peso en todos sus sentidos, eh, sí que nos gustaría que, que me tenéis vuestro pedido, ¿cómo veis la escena aquí, de forma nacional, y de forma internacional? Pues, bueno, yo, veo que, que sí que se, vamos, se está abriendo bastante, que se están haciendo bastantes cosas, hay gente que, cosas más, eh, mejor hechas, es que, yo creo que, para mí, para mí es muy importante, aparte de lo que hablamos, de estar en forma, que sería, eh, a nivel profesional, ¿no?, de estar al día de todo, que eso es muy importante, eh, de música, sobre todo, y de artistas, eh, la gente que hace las cosas, que está trabajando, también tiene que ser profesional, o sea, es muy importante, que sea, realmente, un trabajo bien hecho, porque, es lo que nosotros, estamos aportando a la escena, y lo que nosotros estamos transmitiendo, a otras generaciones, y hacia afuera, y hacia nuestro propio, hacia nosotros mismos, es decir, hacia, nutrirnos, de esto, entonces, eso es muy importante, yo veo que ahora hay mucha gente, que tira con cualquier cosa, y, y bueno, pues eso, realmente, yo no me vengo abajo, porque yo no me vengo abajo, fácilmente, ¿sabes?, por eso, también mi nombre, mi acá es la sonja, pero, pero, realmente, sí que mucha gente se viene abajo, porque yo lo veo, mucha gente, que podría aportar muchas cosas interesantes, se va de aquí, se va de España, se va de Madrid, se van porque ven que no, que no, que esto no, que la gente no está haciendo las cosas bien, yo, lo que hago es, pues me motivo más, a lo mejor, o entiendo tal, pero es muy importante, profesionalizarse, y que realmente la gente, vaya y apoye los eventos, y las, y los artistas, que realmente, son de verdad, eso es, eso yo creo que es un mensaje, muy a tener en cuenta, la gente que quiera dedicarse a esto, que se prepare, bien, que realmente le dedique tiempo, y que, y que sea de verdad, o sea, que es que esto es, muy importante, porque, exactamente lo has dicho tú antes, no hay, no hay títulos, no hay titulación, no hay, o sea, no hay, no puedes decir, que la nadie, a ver tú, enseñame, o sea, si es que, es esto, si no lo ponemos nosotros, de nuestra parte, esto no, lo vamos a ningún sitio. un poco el versus cantidad, calidad, ¿no? Sí, sí, eso. Pues la escena nacional, internacional, para mí, a saber, yo la nacional, lo que creo es que, es un poco pandereta esto, ¿no? Depende, o sea, hay un nivel flipante, cojonante de artistas, de sellos super guays, de gente que está haciendo cosas super interesantes, pero luego, muchas veces, lo auténtico, no se apoya, y para mí, ser auténtico, y decir, con otro lenguaje, diferente, pues, las cosas interesantes, es un poco lo que echo de menos, un poco la escena nacional, y que los medios lo apoyen, los medios lo apoyen, las empresas, las marcas, es un poco lo que echo de menos, aquí en España, pero, potencial hay, hay una cantera alucinante, y, están pasando cosas, constantemente, todo el rato, entonces, creo que es cuestión de que, bueno, poco a poco esto empieza a cambiar, y yo soy positiva en esto, ¿no? Siempre, no sé, de las que pienso, ah, esto va peor, es que, no sé qué, no, todo va cambiando, ahora está de moda una cosa, siempre dentro de dos años otra, etcétera, pero, creo que lo que tiene que cambiar un poco, es el chip, un poco apoyar al refrito, del refrito, del refrito, ¿no? Y luego, a nivel internacional, pues, está bien, yo creo, a ver, a ver, claro, por ejemplo, yo te vas, la infraestructura, para mi gusto, está en Reino Unido, y en Alemania, y en Estados Unidos, también, una gran parte, por ejemplo, lo que es toda la música, hip hop, el trap, que es que, eso es como el R&B, eso es como si fuera, tú diciendo los 40 principales aquí, es lo que escucharías allí, es como el pop, ¿vale? en vez de aquí, escuchamos la pantoja, y todos estos refritos, y allí, pues, un poco, yo creo que, bueno, siempre va a estar cambiando, constantemente todo, y, y bueno, eh, hay que adaptarse, y, yo creo que es inevitable, o sea, siempre te evolucionan, pero eso, no quita que, que lo que se haga, es lo que has dicho, que sea auténtico, y sea de verdad, autenticia, un poquito, en relación con lo que estaba diciendo, Pelacha, donde esos momentos débiles, no imagino que luego de vuestra trayectoria profesional, habéis tenido bajones, pensar, ¿no?, encerrarse en casa, ¿no?, cómo han sido esos momentos, y cómo habéis salido de esos momentos, musicalmente hablando, sobre todo para dar consejos a todos aquellos, que me imagino que, que habrán vivido esa situación, y lo mismo estén ahí, pues, no sé si se reír, si no se reír, pues, eso, que, que pasa muchas veces. Pues, hombre, bajones, siempre se tienen, ¿no?, pero, yo creo que la ilusión está por encima, y las ganas, y, y, bueno, sí, hay veces que, te chocas con gente también, que Taylor, ¿no?, pero, pero, bueno, a mí, ya te digo, a mí eso no me tira para abajo, no, no soy, no soy una persona, en ese sentido, que me venga abajo, pero sí que es verdad que te viene, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, nada, yo me encierro en mi casa, y, me dedico a poner lavadoras, o cosas así, o sea, a desconectar, digamos, o, veo, el caso es que a veces tienes como que tomar distancia, tienes que tomar distancia, porque, porque si es un mundo donde hay mucha, también como, hay un momento también, ¿no?, en el, en esto, en el que se empieza también a ganar dinero, empieza a haber muchos intereses, pues, claro, empiezas a haber muchos, empiezas a haber ya muchas cosas ahí oscuras, ¿no?, pero yo creo que hay también, claro, esto es un negocio, ¿no?, como a todos, es así, hay una parte de amor, y hay una parte de negocio, entonces, ahí lo que tienes que tomar es distancia, tomar distancia un poco, y, digamos, como que, regenerarte un poco, y empezar a nutrirte lo que decías tú, y te a nadar, y te a no sé qué, un poco, encontrarte contigo mismo, saber cuál es exactamente, realmente, tu misión, en todo esto, y recuperar otra vez la energía, ¿no?, porque, claro, entre las horas que dedicas entre semana, el fin de semana, que prácticamente trabajas todos los días, es decir, no hay un día que tengas libre, pues, pues, cada vez es que sí, entre la acumulación y, y todo esto, pues, sí, muchas veces te da, ya por el cansancio incluso, ya, aunque no te pase nada en concreto, pero sí que, encuentras también muchas cosas, muchas barreras, oscuridades, pero bueno, yo pienso que eso es en todo, tipo de profesión, eso es un poco, ya, cosas que yo creo que cualquier persona, en su vida, tiene que solventar. La gran vida del autónomo, que es así, es así, o sea, claro que yo, yo lo he pasado muy mal, o sea, yo he habido, o sea, la gente igual tiene la imagen de decir, que guay, pincha, ¿sabes?, te van bien las cosas, todos y, y todas hemos tenido días malos, y sobre todo cuando eres autónomo, y tienes que enfrentarte a, coño, tengo gastos, tengo tal, esto así, no siempre va a ir así, hay momentos en los que no hay tanto trabajo, y por muchos motivos, a ver, no, no lo quiero pintar de color de rosa, ¿sabes?, o tema igual creativo, ¿no?, desde un peluquero, siempre hay mucho algo, ¿no?, detrás de todo esto, pues yo creo que si te rodeas de la gente adecuada, y trabajas mucho, y cuando tienes los bajones, pues la gente que te quiere, te apoya, vas a seguir adelante, así que, y no perdáis la ilusión, claro, eso es uno de los tres factores, y quedarnos un poco con eso, ¿sabes?, que bajones tenemos todos, y que hay que luchar por las cosas. Ya, bueno, ya estamos en el punto casi final, sí que nos gustaría, Peracha, que nos comentaras, y tú también, Cora, un poco en relación con Gervis, ¿no?, sé que hayan tenido proyectos, ¿no?, donde habéis intentado también poner un poco el papel de la mujer, ¿no?, el protagonista, que nos contarais un poquito de los proyectos que habéis tenido, y cómo han nacido, en su momento, claro. Bueno, ya si el proyecto que tengo más con mujeres es el de 100% femenina, que lo empecé a hacer cuando he llevado el guan, porque ahí hacía fiestas temáticas, y una de las fiestas que empecé a hacer es esta, porque, bueno, yo también vi que había llegado allí, bueno, a este momento, y que, a nivel público, bueno, yo lo que siento, que la gente me respeta, y que tengo mi público, entonces, quise también, de esa manera, darle un contenido, como que hay otras mujeres que también pueden hacer cosas, y que están haciendo cosas serias, que son cosas serias, a nivel profesional, y que, bueno, pues si está mi nombre allí, pues, eso ya deriva hacia algún tipo de, de música, o de, o de entorno, ¿no?, como que se identifica con eso, y bueno, pues me pareció interesante, dar ese apoyo, empecé a hacerlas en, en one, así de vez en cuando, y ya pues consecutivamente, hasta hoy, pues ya, tranquilamente, porque luego tengo otros proyectos, como, Tecnocras, y cosas que, y es que, digo, yo sí, creo que decía esto, yo si no tengo trabajo, yo me lo invento, ¿sabes? Yo me invento, digo, pues, ahora me invento eso, pero porque pienso que, que bueno, no me gusta mucho trabajar para alguien, ¿sabes? No me apetece, me gusta hacer mis cosas, pero bueno, en general, pues sí, con las dificultades tal, pero bueno, yo tengo dos hijas, y he vivido con ellas siempre, y las tres me lo he vivido bien, y bueno, pues a veces, mejores y peores, pero bueno, yo creo que lo importante es, es luchar, pues en la vida con todo, ¿no? Bueno, no luchar en un sentido de, que tengas que estar ahí, pero bueno, que tienes que, que poner de tu parte, ¿no? Y bueno, pues un proyecto este, otro proyecto el otro, el sello, o, en sí, bueno, los sellos ahora mismo, tampoco dan dinero, pero bueno, es una parte, de apoyo, ¿no? Para el artista, en fin, por eso decíamos que es mucho trabajo, pero, que se puede hacer, vamos, que es proponérselo, y, y bueno, esto de 100% femenín, pues mira, la gente ya tiene sus seguidores, y, 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 y a las artistas, a las artistas, se encanta pinchar, pinchar, pinchar en este proyecto. Y la verdad que no, yo, no tengo, no he hecho ningún proyecto, no, con mujeres, ni nada, por el estilo, pero bueno, donde están surgiendo estos proyectos y mi mujer es nuestra música y bueno yo me apunto a Igerwitz, claro Bueno, y con el tiempo ya para terminar antes de que empezamos con la ronda de preguntas del público ¿Qué consejos les dais a la gente que como bien desde la charla de hoy artistas y compositoras no se están iniciando en este sector o que están ya en este sector Pues yo consejos Hostia, es que no me gusta dar consejos pero bueno que no sé, yo creo que hay que luchar por las cosas ser constante, mucha ilusión y no desesperarse las cosas poco a poco van llegando y yo creo que el karma y si tú tienes unos valores y el cuerpo tienes claro aunque a veces haya que decir que no y pues te digas coño, pues debería porque tal, es dinero tal luego el karma te da cosas ¿sabes? o sea que si tienes valores y creo que las ideas claras y luchas pues poco a poco se va limitando todo Sí, pues yo lo que he dicho antes un poco pues eso, saber un poco qué es lo que quiere uno yo creo que es importante saber qué es lo que es lo que quieres más que es lo que quieres hacia dónde enfoca tu vida porque muchas veces queremos cosas que no que no van con nosotros entonces es como darse cabezazos contra la pared pero si la vida te va enfocando algo hacia eso y tú pues bueno pues un poco otra ponerse la pila trabajar trabajarse empezar a bueno pues a investigar cosas a leer a fijarse en esa gente que está ahí en lo que uno quiere estar seguir a la gente que está que inspira a uno ¿no? eso es importante también y bueno y lo que dice Cora sobre todo la ilusión es lo más importante y la constancia y la perseverancia Vale, pues muchas gracias